¿Qué es el Auditor de Puebla? Quien fuera el Auditor de Puebla, Francisco Romero, detenido la noche del 25 de febrero, usó Empresas Fantasma y presta nombres para enriquecerse, acusó la Fiscalía General del Estado. Presuntamente, el expresidente del Consejo Nacional de Organismos Empresariales compró y ocultó diversos bienes muebles e inmuebles mientras se dedicaba a auditar cuentas públicas en la entidad. Por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, una investigación que presuntamente deriva de la Unidad de Inteligencia Financiera, adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fue vinculado a proceso y el juez que lleva su caso dictó medida cautelar de prisión preventiva en su contra, por lo que permanecerá en el penal de San Miguel mientras ambas partes presentan pruebas. Francisco Romero fue detenido la noche del 25 de febrero en su casa en la Vista Country Club, un fraccionamiento exclusivo que se ubica en San Andrés Cholula, a pesar de que como parte de las medidas cautelares de otra denuncia que existe en su contra por violencia familiar, tenía prohibido estar ahí. Aunque el programa de escuelas de tiempo completo desaparece a nivel federal, se mantendrá en Puebla en favor de 93 mil alumnos, anunció el gobernador Miguel Barbosa. En un tuit, el mandatario emanado de Morena, mismo partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo gobierno determinó este beneficio, dio a conocer que debido a las finanzas sanas que existen, permiten sostener este programa. Desde el inicio del gobierno de López Obrador, le fue quitando recursos a este programa, mismo que fue creado en 2006 con el fin de apoyar a los padres de familia que trabajan, pues podían dejar a sus hijos con otras actividades en las escuelas públicas. El Estado ingresó al programa en 2008 con la participación de 45 escuelas de nivel primaria y secundaria. Actualmente, son 661 las instituciones de nivel básico los que participan en el programa. Datos de la SEP local dan cuenta que en 2021 se le destinaron a este programa 177 millones 731 mil 563 pesos. En Puebla, los menores de edad que deseen cambiar de sexo podrán tener derecho a que se reconozca su nueva identidad en un acta de nacimiento. Lo anterior tras un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el cual declaró inconstitucional un artículo del Código Civil del Estado, de la conocida Ley ACNES, que establece un límite de edad para realizar una reasignación de sexo en el Registro Civil del Estado. Con ello, el Congreso del Estado deberá realizar una nueva modificación al artículo 875 para suprimir como requisito la edad mínima de 18 años para la expedición de una nueva acta de nacimiento de reasignación de género. Y es que los ministros de la Corte consideraron que al establecer un límite, se transgrede el derecho de las niñas, niños y adolescentes al libre desarrollo de la personalidad y contraviene el principio constitucional de la no discriminación. Con 19 votos a favor y 6 en contra, el cabido del Ayuntamiento de Puebla aprobó adiciones al artículo 10 del Código Reglamentario Municipal con las que se permite la implementación de multas por el mal uso de parquímetros o estacionamientos rotativos que operarán en la capital a partir del 18 de abril, después de Semana Santa. En una sesión extraordinaria, la mayoría de los regidores dieron el visto bueno al proyecto y se oficializan las sanciones que van de $350 hasta $2,690 pesos, pero si se paga de inmediato, será 59% menos. Si estás interesado en ingresar en alguna de las 81 licenciaturas que oferta la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla o alguna de sus 15 preparatorias, debe saber que ya están listas las convocatorias del proceso de admisión 2022. En caso de ser extranjeros o mexicanos con estudios fuera del país, antes de iniciar su proceso de registro, deberán comunicarse al correo electrónico estudios-extranjero-correo.wap.mx para conocer los requisitos específicos que deben cumplir. Todos los detalles sobre las fechas y requisitos consulta admisión.wap.mx y en mtpnoticias.com Encuéntranos en Twitter como arroba mtpnoticias y más contenido multimedia en nuestro canal de YouTube, mtpnoticias Puebla.